Sí, si aquí en Chile hay gente que estará en la República que también se llevará poesía o cosas que le vienen a la cabeza. Levantad la mano y escribís todo lo que tengáis en la cabeza. Por esa razón, ya valéis... Bueno, yo nunca he pensado que valga más que nadie. Todos escribimos, todos nos expresamos y eso nos hace a todos iguales, por supuesto, y creadores, que es lo importante. Pero yo no sé si os pasa eso, que yo supongo que ya había venido a un concierto, lo saben, y es que... ¿Alguien puede escribir a las 9 de la mañana algo, tío? ¿Alguno en sí ha escrito algún tema a las 9 de la mañana? Eso tiene que ser lo más aburrido del mundo, tío. Hablando de los pajaritos, los arbolitos y toda esa puta mierda. Pues no, yo no sé si os pasa, si es rappers, poetas y conquistadores de mujeres varios... Y contestadores de hombres varias también. Sé que hay mucha poetisa y muchas féminas. Está por ahí. ¿Dónde está Mánchica? Soy la mejor. ¿Algún chico se ha colado también? Cosa que es perdonable, todos estamos ahí manteniendo una conversación mientras yo hablo, estamos pensando nuestras cosas. Un placer, chicas, que estéis aquí. Mucho amor. Tal como sois, no pongáis maquillaje, por favor, que a veces te llevas una chica a casa y entre que se quitan las pestañas, se quitan las extensiones, se quitan las uñas, se quitan las medias, se quitan las tetas, al final parece que estás, que te has quedado para joyar con tu colega Pablo. En fin, se me está yendo la olla. Lo que quiero, prefiero es que este tema que viene a continuación es muy especial para mí porque yo no puedo escribir por la mañana, yo solo me inspiro cuando el sol cae. ¡Qué anochece! ¡Qué anochece, bro! Una cancha que deriva, una lágrima que cae, que limpia una vida herida Una calle colapsada, un amor que no se acaba Un político que mira hacia otro lado y más frenada Un respeto que se gana, una inocencia que se siente El corazón que se apelera, un enemigo con un policía que me insulta Un lugar lejos de aquí, un sentimiento que se oculta por miedo a que te dan de mí Una familia que se abraza, un hermano de otra raza Un jefe que sorríe, consejo que sin más rechaza Un atajo, un grupo que me distrae Una calma que me arroja, si el sol cambia, no lo pierda ni muertos Una chica que no sabe que la observo Un algún de fodo, yo no sé que la observo Una libertad que une, no se desculpe Nada de casa, justa o secreto que se repite en la historia Sin volver, un cuerpo de mujer, un beso distante, un instante Una gente que ya no existe, un mundo que no se pudia ¡Udia en su burbia! A los que quieren destruir, aguantar, un hombre que sabe más mujeres de cruz ¡A los que quieren destruir, aguantar, un hombre que sabe más mujeres de cruz Un hombre que no se rinde, un simple verro de paja Una distancia que se asume, un porro que me consume Una noche, otra plaza, una botella que nos une Una rima que se escapa, un sueño por conseguir Un horario que encarcela, un hombre que no quiero ir Una madre que me espera, un acto de bondad, un crimen Un labio resucita cuando el resto me detiene Te quiero, un hasta reloj, un porqué Una suerte que me ampara, porque yo me la busqué Un riquete que sale de mi bolsillo, un barrio Un barrio que me recuerda donde están los ríos Un pecado sin remordimiento, un pecho que no divierte De un solo camino, una vida, una muerte Un paso sin beso, un chato, un rechato sin barco Una página que sigue en blanco, un canto, un salto, un chato Una gota de sangre secando en ser el asfalto Un arroz que lloraba secas, una estampa que se curte En el cielo que nunca vengo, porque el humo no recubre Diga lo que agradezco, un arte que me ha representado Un mar que siempre escucha cuando quiero hablar Un hogar donde descanso, un lugar que obite ¡Feliz! 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 y su sacrificio, está quien ha hecho posible que no siga aquí, saltando al vacío en cada continente, esto va por ti. Vamos, todos nosotros, tío. Que se expresa y hace lo que tiene su cabeza y lo transforma en arte en vez de transformarlo por toda la gente que construye, tío. Brutal.